Música Porque no capta nada Música Hacer entender a la gente decir que si mientras ustedes siguen hasta parte más alta cultivando todit con un tractor con todo eso entonces estamos nosotros mismos estamos secando el agua Música Música Más antes tiempo que yo era más chiquitito que duro yo vivía pesaguitas duro era invierno todo eso invierno viene menorando, 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 menorando viene el invierno Música 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 Música